Cuando la cigüeña vino Mi madre lo más querido De ese primer momentito Mi madre lo más querido Con sus brazos me ceñía Me daba un apretón Y en mi boquita ponía De su mamá los pezón Y en mi boquita ponía De su mamá los pezón Cuánta caricia me daba Su beso me hacían dormir Y en mis sueños yo miraba La diosa de mí existí Y en mis sueños yo miraba La diosa de mí existí Las figuras de mi diosa, que la aleguen siempre a todos Mi madre, tú tienes un hijo Que no te va a olvidar Que sabe lo que tú has sido Y siempre te va a cuidar Que sabe lo que tú has sido Y siempre te va a cuidar Por donde quiera que voy Mi madre, tú estás presente Mi ufano de lo que soy Por ti es que yo soy gente Mi ufano de lo que soy Por ti es que yo soy gente Cuando te vayas al cielo Contigo me quiero ir Porque sé que vas al cielo Cuando tengas que partir Porque sé que vas al cielo Cuando tengas que partir Las figuras de mi diosa Que la aleguen siempre a todos Las figuras de mi diosa Que la aleguen siempre a todos Las figuras de mi diosa Que la aleguen siempre a todos Que la aleguen siempre a todos Que la aleguen siempre a todos Y ayúta Que la aleguen siempre a todos Y y yo